Estamos en el día número 15 del reto de lectura bíblica por 21 días para que se establezca en tu vida este hermoso hábito que puedes sanar y transformar tu vida. Y este día les quiero compartir Hebreos 12 del 3 al 8. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Todo sucede con un propósito de bien para los hijos de Dios. Y esa disciplina, ese sufrimiento que puedas estar pasando, es para que Dios pueda limpiar tu corazón. Para que puedas crecer en fe, para que seas un digno hijo de Dios, un hijo legítimo y no un hijo bastardo. Por lo que debemos agradecer por esa prueba, por ese proceso que nos está ayudando a ser personas de fe. Personas que vamos a poder llevar luz a los que están en oscuridad y que podamos fortalecer a los que se encuentran en tinieblas y son bebés espirituales. Por lo que, si estás pasando por una dificultad, sentite dichoso de que Dios te ha elegido como un hijo. Y que está disciplinándote para limpiar tu corazón, para hacerte crecer y madurar en fe. Así que, a trabajar en nuestra fe, a buscar más de nuestro Padre Celestial mientras esta tormenta pasa. Y tú puedas ser luz para las demás personas también. Te espero el día de mañana. Bendiciones.